Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor caminando y conociendo tanta historia en la vida nunca he podido encontrar un amor igual que tú y volver a ti y volverte a amar fue mi ilusión y volver a ti y volverte a amar fue mi ilusión y volverte a amar Sólo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón, y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor. Sólo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón, y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor. Caminando y conociendo tanta historia en la vida, nunca he podido encontrar un amor igual que tú. Y volver a ti, y volverte a amar fue mi ilusión. Y volver a ti, y volverte a amar fue mi ilusión. La 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 la, la la la, la 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 la. La 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 la... Y lloro por quedarte Por amarte y por desearte Y lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Suéltala pa' que baile sola Y lloro por quererte Y lloro por quererte Por amarte y por desearte Y lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Vaya con la cumbia De Colombia Vaya, para el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana Vaya Vaya, vayan, 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 vayan Vaya, vayan, vayan, vayan Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Un tiempo fui feliz Con un cariño Le di todo mi amor sin condición Tal vez fue ese mi error Quererla tanto Y hoy tengo que sufrir Y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después se sufriré No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de vidas Y otra desilusión Yo no la puedo aguantar Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Si así lo quiere Dios No importa que la gente me cree No importa que la gente me cree Si así lo quiere Dios Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere, pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella A Bogotá Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere, pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Si no me quiere, pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspires por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós 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 No importa que esté llorando Déjame, yo soy así Quisiera verte otra vez Más tus ojos me hacen daño Y porque te quiero tanto Prefiero decirte adiós Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí Perdóname, perdóname Perdóname, si es que te quiero tanto Porque prefiero decirte adiós Yo quiero verte feliz Yo quiero verte feliz Sonreír como hasta ahora Sería robarle a la aurora Los colores que trae el sol Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Perdóname, 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 perdóname Y porque te quiero tanto Decirte adiós Oye amorcito mi vida Yo te quiero de verdad Yo te quiero de verdad ¿Por qué me tratas así corazón? ¿Por qué no me das tu amor? ¿Por qué me tratas así corazón? ¿Por qué no me das tu amor? Quiero, quiero, quiero que me des tu amor Aunque me digas que no Aunque me digas que no mi amor Mañana me digas que no Mañana me dirás que sí Mañana me dirás que sí Aunque me digas que no Mañana me dirás que sí Aunque me digas que no Aunque me digas que no mi amor Aunque me digas que no mi amor Mañana me dirás que sí Baila la cumbia Baila la cumbia Con los hispanos Wey Armando Suárez Un saludo Un saludo a Bogotá Oye amorcito mi vida Yo te quiero de verdad Oye amorcito mi vida Yo te quiero de verdad ¿Por qué me tratas así corazón? ¿Por qué no me das tu amor? ¿Por qué no me das tu amor? ¿Por qué me tratas así corazón? ¿Por qué no me das tu amor? Quiero, quiero, quiero que me des tu amor Aunque me digas que no Aunque me digas que no mi amor Mañana me dirás que sí Aunque me digas que no mi amor Mañana me dirás que sí Quiero, quiero, quiero que me des tu amor Aunque me digas que no Aunque me digas que no mi amor Mañana me dirás que sí Aunque me digas que no mi amor Mañana me dirás que sí Quiero, quiero, quiero que me des tu amor Aunque me digas que no Aunque me digas que no mi amor Mañana me dirás que sí Aunque me digas que no mi amor Mañana me dirás que sí Venga, 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 venga Me dicen perdido y borracho Me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Tan solo tú sabes, ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes, ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte, malvada mujer? ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte, malvada mujer? Tú fuiste el amor de mi vida Tú fuiste el amor de mi vida Por ti abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Por ti abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina Y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina Y aquí moriré Aquí moriré ¡Uuuh! ¡Ey! 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 Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré No queda nada entre nosotros Mi amor no queda nada No perdiste un capricho, un capricho y nada más No queda nada entre nosotros Te quedaste sola, llora, llora Y ahora que te llora el corazón Música Música No queda nada entre nosotros Por eso de aquel triste pasado Hoy yo te he revelado Por ser mala mujer Jugaste siempre con mi vida Jugaste con mis sueños Por eso te castigo Haciéndote llorar Llora, 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 llora Llor, llora Te quedaste sola Llora, llora Llor que te llora corazón Llor, llora Te llegó la hora Llora, llora Te quedaste sola, llora, llora, llora que te llora el corazón ¡Gracias por ver el video! Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana Yo, ¿por qué razón? Sin consultar me hiciste amar lo que en la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo has robado, mírame, quiéreme, bésame, mírame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo has robado, mírame, quiéreme, bésame, mírame Música El corazón que yo guardaba para mañana Yo, ¿por qué razón? Sin consultar me hiciste amar lo que en la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo has robado, mírame, quiéreme, bésame, mírame Mi corazón es delicado, mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo has robado, mírame, quiéreme, bésame, mírame Mi amor, baila la cumbia, sabrosa Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo has robado, mírame, quiéreme, bésame, mírame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo has robado, mírame, quiéreme, bésame, mírame Lástimamos con música ¡Vamos! ¡Ay, qué buena es noche buena! ¡Con felicidad! ¡A sala entre amigos! ¡Con felicidad! ¡Gediendo y tomando! ¡Con felicidad! ¡Caballeros! ¡Con felicidad! ¡Olé lo leí lolo leí lolo leí lolo! ¡Me gusta bailar! ¡Me gusta tomar! ¡Me gusta reír! ¡Me gusta cantar! ¡Pero ahora! ¡Me voy a decir lo que más me gusta! ¡Es siempre va a estar la noche buena! ¡Con felicidad! ¡Concubensa! ¡Con felicidad! A sala entre amigos, con felicidad Comiendo lechón, con felicidad Riendo y cantando, con felicidad Caballero, con felicidad ¡Ay, qué buenas noches, buenas! A sala entre amigos, con felicidad Y musicalia, con felicidad Caballeros, con felicidad Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olá Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora, me voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena, con felicidad con mi madre, con felicidad Y con Jenny, con felicidad, con los hispanos, con felicidad Bailando y tomando, con felicidad, comiendo lechón, con felicidad, caballero Ay que buena noche, buena, con felicidad, a sal entre amigos, con felicidad A sal entre manos, con felicidad, en la feria Cali, con felicidad Olé, 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 olá Me gusta la cena, que tenga lechón, que tenga buen vino, que tenga buen ron Pero ahora les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena, con felicidad Caballero, con felicidad, a sal entre hermanos, con felicidad Y en Bogotá, con felicidad En Bucaramanga, con felicidad En Cartagena, con felicidad En Medellín, con felicidad Con todos los amigos, con felicidad Ahí me voy a gozar, con felicidad Bebiendo y tomando, con felicidad Con Doña Gabriela, con felicidad Con los hispanos, con felicidad Y en Disco Fuentes, con felicidad Ahí me voy a gozar, con felicidad Y en Bogotá, con felicidad Amor, tienes un lunar En un lugar que me estremece Ese lunar, te lo pedí Ese lunar, es para mí Si me lo das, te juro yo Te haré feliz, te haré feliz Amor, tienes un lunar Ay, que me enloquece, que me enloquece Amor, tienes un lunar En un lugar que me estremece Ese lunar, te lo pedí Ese lunar, es para mí Si me lo das, te juro yo Te haré feliz, te haré feliz Amor, tienes un lunar Ay, que me enloquece, que me enloquece Amor, tienes un lunar En un lugar que me estremece Amor, tienes un lunar Que me enloquece, que me enloquece Amor, tienes un lunar En un lugar que me estremece Amor, vaya Amor, vaya Más a ver Así fue que empezaron Y ya somos catorce y esperan más Tirándose piedritas en la quebra Así se enamoraron papá y mamá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Y ya somos catorce Tírame un papelito y una mira Y tírame un besito pero no más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Deja el jueguito nena está bueno ya Que no quiero problemas con tu papá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Pacitico 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 ¡Sale! ¡Wee! Pacitico 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 normal ni cualquier cosa, será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando, quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando, será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando, quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando. Ven que te quiero mirar y tu labio besar, tú eres mi enamorada, sé que un poco durará y el tiempo lo dirá, no estabas engañada, ven que te quiero mirar y tu labio besar, tú eres mi enamorada, sé que un poco durará y el tiempo lo dirá, no estabas engañada, baila la cumbia con los hispanos, pa' Cúcuta, Bucaramanga y pa' Ocaña, y pa' Urrao también. ¡Gracias! Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas, eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa, será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando, quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando. Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando, quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando. Ven que te quiero mirar y tu labio besar, tú eres mi enamorada, sé que un poco durará y el tiempo lo dirá, no estabas engañada. Ven que te quiero mirar y tu labio besar, tú eres mi enamorada, sé que un poco durará y el tiempo lo dirá, no estabas engañada. Ven que te quiero mirar y tu labio besar, tú eres mi enamorada, sé que un poco durará y el tiempo lo dirá, no estabas engañada. Ven que te quiero mirar y tu labio besar, tú eres mi enamorada, sé que un poco durará y el tiempo lo dirá, no estabas engañada. Ven que te quiero mirar y tu labio besar, tú eres mi enamorada, sé que un poco durará y el tiempo lo dirá, no estabas engañada. Así fue que empezaron Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Tirándose piedritas en la quebra Así se enamoraron papá y mamá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más 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 Deja el jueguito, nena, está bueno ya Que no quiero problemas con tu papá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Pacitico, 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 pacitico ¡Vamos! 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 Carita del cielo, boquita de ángel Esa eres tú Ojos soñadores, caminar de reina Esa eres tú Como quisiera tenerte en mis brazos Para sentir el calor de tu cuerpo Y penetrar lentamente en tu alma Y penetrar lentamente en tu alma Para sentirme por siempre contento Como quisiera tenerte en mis brazos Para sentir el calor de tu cuerpo Y penetrar lentamente en tu alma Para sentirme por siempre contento Carita del cielo, boquita de ángel Esa eres tú Te quiero, te llevo en mi corazón Tú eres mi reina, toda mi amor Te quiero, te llevo en mi corazón Tú eres mi reina, toda mi amor Te quiero, te llevo en mi corazón Tú eres mi reina, toda mi amor Te quiero, te llevo en mi corazón Tú eres mi reina, toda mi amor Carita del cielo, boquita de ángel Esa eres tú Ojos soñadores, caminar de reina Esa eres tú Carita del cielo, boquita de ángel Esa eres tú Ojos soñadores, caminar de reina Esa eres tú Como quisiera tenerte en mis brazos Para sentir el calor de tu cuerpo Y penetrar lentamente en tu alma Para sentirme por siempre contento Como quisiera tenerte en mis brazos Para sentir el calor de tu cuerpo Y penetrar lentamente en tu alma Para sentirme por siempre contento Carita del cielo, boquita de ángel Esa eres tú Te quiero, te llevo en mi corazón Tú eres mi reina, toda mi amor Te quiero, te llevo en mi corazón Tú eres mi reina, toda mi amor Te quiero, te llevo en mi corazón, tú eres mi reina, todo mi amor Te quiero, te llevo en mi corazón, tú eres mi reina, todo mi amor Te quiero, te llevo en mi corazón Chica, di por qué, por qué te pintas tanto, si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto, si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto, si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto, si bonita se te ve cuando estás sencillita Porque pinta tus ojos, chica bonita Porque pinta tus labios, chica bonita Porque pinta tus secas, chica bonita Si te pido un beso, chica bonita No me lo quieras dar, chica bonita Que te borra el maquillaje, chica bonita Baila Hernán Lozano Hasta las seis de la mañana, baila la Colombia Pa' que la bailen en París Oye chica, di por qué, por qué, por qué te pintas tanto, si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto, si bonita se te ve cuando estás sencillita Porque pinta tus ojos, chica bonita Porque pinta tus labios, chica bonita Porque pinta tus secas, chica bonita Si te pido un beso, chica bonita No me lo quieres dar, chica bonita Que te borra el maquillaje, chica bonita Un saludo a Rodolfito, Marco y Yadi ¡Juégala para allá! ¡Juégala para allá! ¡Juégala para allá! La calle vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta vas chiquilina Jugando al caminar Coqueta vas chiquilina Con la ilusión del amor Chiquilina bonita Flor de primavera Chiquilina bonita Porque eres muy buena Coqueta vas chiquilina Jugando al caminar Coqueta vas chiquilina Con la ilusión del amor Coqueta vas chiquilina Jugando al caminar Coqueta vas chiquilina Con la ilusión del amor ¡Vamos a Bogotá! ¡Vamos a Bogotá! La calle vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta vas chiquilina Jugando al caminar Coqueta vas chiquilina Con la ilusión del amor Coqueta vas chiquilina Chiquilina bonita Flor de primavera Chiquilina bonita Porque eres muy buena Coqueta vas chiquilina Jugando al caminar Coqueta vas chiquilina Con la ilusión del amor Coqueta vas chiquilina Jugando al caminar Coqueta vas chiquilina Con la ilusión del amor Coqueta vas chiquilina Coqueta vas chiquilina Jugando al caminar Coqueta vas chiquilina Con la ilusión del amor Coqueta vas chiquilina Jugando al caminar Coqueta vas chiquilina Con la ilusión del amor ¡Golumbia! Cuando en la calle siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuida vida de amores, sabe que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor ¡A quien anoce, en pasto y en inviales! ¡Golumbia! ¡A mi gente de Boyacá! Cuando en la calle siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuida vida de amores, sabe que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Cúrame las penas del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera no me hagas sufrir, 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 enfer Quiero volver, pa' bailar porro sabanero A la calle al bosque quiero ir a bailar Porque esta en la fiesta me nació un papón Hombre de perreque y buen corazón Como todo buen morroco lleno Cuando sube la banda a la calle en cruz Sigue en la barra hasta el amanece Se viste de tigre, do ramón, quintín Pa' alegra la fiesta, se va pa' la huil Donde Martín Contreras termina y San Coño y Gallina Y San Coño y Gallina Donde Martín Contreras termina y San Coño y Gallina Y San Coño y Gallina La banda toca en la calle, prende la vela Carmela, se laida grita Y yo quiero que me repitan la estera Y no se cansa el imprieto Parece un trompo en la acera Y es que la fiesta es mi pueblo Óigame compadre, esto es abuela Donde Martín Contreras termina y San Coño y Gallina Y San Coño y Gallina Donde Martín Contreras termina y San Coño y Gallina Donde Martín Contreras termina y San Coño y Gallina Donde Martín Contreras termina y San Coño y Gallina Y San Coño y Gallina A la calle al bosque quiero ir a bailar Porque esta es la fiesta de Nación Favón Hombre de perreque y buen corazón Como todo buen morro collero Cuando sube la banda a la calle Cruz Sigue la parranda hasta el amanecer Se emite de Tigredo, Ramón Quintín Va a bailar la fiesta y se va a bailar Donde Martín Contreras termina y San Coño y Gallina Y San Coño y Gallina Donde Martín Contreras termina y San Coño y Gallina Y San Coño y Gallina La banda toca en la calle Prende la vela, Carmela Se laida grita, yo quiero Que me repita la estera Y no se cansa el isprieto Parece un trompo en la acera Y es que la fiesta es mi pueblo Óigame compadre, es cosa buena Donde Martín Contreras termina y San Coño y Gallina Y San Coño y Gallina Donde Martín Contreras termina y San Coño y Gallina 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 La bella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quiso llorar Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará, siento dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita ¡Rumbia! ¡Bárbara Bayón! La bella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quiso llorarán Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará, siento dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Soy alegre y guapachoso, hoy vengo con un cumbión Soy alegre y guapachoso, que salió del corazón Va a bailarlo bien sabroso, que salió del corazón Va a bailarlo bien sabroso, lo dedico a las mujeres Que les gusta el parrandón Que les gustan los placeres, gocen, gocen mi cumbión No se paren de bailar Esta pieza tan bacana No se paren de bailar Esta pieza tan bacana Vamos todos a gozar el cumbión hasta mañana Vamos todos a gozar el cumbión hasta mañana ¡Eso! ¡Apa! ¡Pacífico! ¡Pacífico! ¡Eso es Colombia! ¡Venezuela, Panamá! ¡Vamos allá! Ahí vienen los negros Mi alma es una primavera Y en todas sus mañanitas Se vista el cielo de ganas Se abrullan las palomitas Y cuando el rudo destino Me incinó a seguir luchando Los guijarros del camino Alegres siempre cantando Toda la gente que está guapachando aquí con los hispanos Brincando y gozando Quiero decirle, ¿Quieren seguir con los hispanos bacanos? ¡Sí! Bien, 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 bien Mario Pérez del Adorno Es sola porque entre espinas se oculta el hielo lastío Y entre las selvas del Huila se abrió la furia del río Hubo el canto de la fuente que va corriendo hacia el río La triste canción doliente al pobre corazón mío ¡A la camita! ¡A la camita! ¡Pacitico! 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 ¡A la camita! ¡Pacitico! Muchachita del oriente Mujercita de mi amor Siempre sonriente Tú vienes a bailar Muchachita del oriente Mujercita de mi amor Siempre sonriente Tú vienes a bailar ¡Ey! Muchachita del oriente Mujercita de mi amor Siempre sonriente Tú vienes a bailar Muchachita del oriente Mujercita de mi amor Siempre sonriente Tú vienes a bailar ¡Vaya montecando! ¡Vaya pluma! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sígueme! ¡Vaya, vaya! ¡Atrúz! ¡Vaya! 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 ¡Ey! ¡Vaya Maycoyazo! ¡Un saludo! ¡Ambredo Palacio, Montegardo! ¡Vaya Maycoyazo! ¡Ambredo Palacio, Montegardo! Hace ocho días que no te veo, que no te veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Verte vida mía son mis deseos Verte vida mía son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá ¡Vaya Maycoyazo! 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 Y el dragón y nada podrá calmar mis sufrimientos Se muere mi alma y me ven contento Se muere mi alma y me ven contento Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá ¡Ahí vamos a bajar! ¡No es papá, no vamos a bajar la ropa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gurumbia! Pelaita, tú tienes una carita De chiquilla y no se pica Pero yo que te conozco No me puedes engañar Pelaita, va de casa pa' la escuela Y te veo de leva en leva Disfrutando en discoteca Mejor yo te voy a dar Ocho vueltas rondando por todo el cielo Hasta encontrar una nube Donde no puedas pecar Ya no matará más corazones Y cometerás esos errores Ya no matará más corazones Y cometerás esos errores Pelaita, Pelaita Vaya con los hispanos Pelaita, Pelaita aventurera Pelaita, pica más que una avispa Pelaita, piquiquispa changuera Pelaita, pica más que una avispa ¡Lleva! Pelaita, pica más que una avispa ¡Cumbia! ¡Cumbia, hasta la sueña de la mañana! Webhs Pelahita, tú tienes una carita De chiquilla y no se pica Pero yo que te conozco No me puedes engañar Pelahita, vas de casa pa' la escuela Y te veo de leva en leva Disfrutando en discoteca Mejor yo te voy a dar Ocho vueltas rondando por todo el cielo Hasta encontrar una nube Donde no puedas dejar Ya no romperás más corazones Ni cometerás esos errores Ya no romperás más corazones Ni cometerás esos errores Pelahita, Pelahita Pelahita, Pelahita aventurera Pelahita, pica pa' que una avispa Pelahita, y pica y pachanguera Pelahita, pica pa' que una avispa Bájenla goce, mi compadre Luis Ríos Van Caldas Pelahita, pica y 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 p Gracias por ver el video. ¡Uh! Es estar de malas, esto sí es muy triste, es estar de malas. Que negra es mi suerte, como mi destino, que negra es mi suerte, como mi destino. Soy un pescador, a la orilla del río. Soy un pescador, a la orilla del río. ¡Cumbia! ¡Uh! Pescador del rancho, pescador del rancho, se le fue su amada, se le fue su amada. Esto sí es muy triste, es estar de malas. Esto sí es muy triste, es estar de malas. Que negra es mi suerte, como mi destino. Que negra es mi suerte, como mi destino. Soy un pescador, a la orilla del río. Soy un pescador, a la orilla del río. Tiro mi atarraya, y no pesco nada. 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 ¡Vaya con los infantes! La quiero con locura No puedo olvidarla Mi pensamiento Siempre está con ella Ahora se ha ido Para nunca encontrarla Para mí es un martirio El no volver a verla Dios mío que regrese Que regrese Para amarla Dios mío que regrese Que regrese Para amarla Llévame contigo Llévame mi amor Para ser felices Los dos corazón Llévame contigo Llévame mi amor Para ser felices Los dos corazón Un saludo pa' Rolfito Y pa' Marco La quiero con locura No puedo olvidarla No puedo olvidarla Que regrese Para amarla Dios mío que regrese Que regrese Para amarla Llévame contigo Llévame mi amor Para ser felices Los dos corazón Llévame contigo Llévame contigo Llévame mi amor Para ser felices Los dos corazón Llévame contigo Llévame mi amor Para ser felices Los dos corazón Llévame contigo Llévame mi amor Para ser felices Los dos corazón Llévame contigo Llévame mi amor Para ser felices Te olvidaste de mis besos Te olvidaste de mis caricias y mis amores Adictico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Adictico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Si estás sufriendo, ¿ya para qué? Y si tú lloras, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Ahora sé que estás sufriendo y que tú me buscas para quererme No me importa lo que te pase, sufre y aguanta pa' ver si aprendes Ahora sé que estás sufriendo y que tú me buscas para quererme No me importa lo que te pase, sufre y aguanta pa' ver si aprendes Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Si estás sufriendo, ¿ya para qué? Y si tú lloras, ¿ya para qué? Mirá que llegaron de nuevo, ¡ay, mano! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Gombia! ¡Gombia! Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Siempre gozando El soltero Siempre llorando El casado Siempre gozando El soltero Siempre llorando El casado Siempre gozando, el soltero Siempre llorando, el casado Siempre gozando, el soltero Siempre llorando, el casado Siempre llorando, el soltero Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Siempre gozando, el soltero Siempre llorando, el casado 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 Vaya con los hispanos Siempre llorando, el soltero Odia jungle Odia jungle Odia jungle Odia jungle Odia jungle ¡Gracias!